Solo trato de pintarte el mundo de colores Estoy guardando flores hasta el día en que me entierren Hasta que el dinero llegue Pillo apache a mi marrón Y reparto amor para la gente que mi amor entiende El mundo fue mío desde mi día 13 Busco los verdes, me embriago a las 7 de un martes Ni me conocen, rayar el papel para que no lo capte Ni gente elegante, sabes, abrigaos hasta los dientes Confía en mis chavales, largas noches buscando algún que hacer Mi primo vendiendo pa' vestirse los pies O como mi hermano Alberto la muñeca, marcado por siempre Realoba mi perro, salir tomar el fresco, tu cora al epicentro Mi rollo es esto, ya pasé del resto Busqué respeto en algún lugar del parque donde me confesé No lo encontré, solo estaba ahí fuera Mirándote como en cualquiera Mi chico rulando por tu acera Estado mental y mierda Slow life, vida lenta, perras Pensando en esto durante años Aclimatados como en putos cerrarios Mis corneas mordiendo tus labios Dando el 100 por habitaciones del extra radio En la plaza o en el parque para echar freeze Fumar weed, somos chicos de barrio Las tapas viejas patinas en el armario No creo en Dios por eso no llevo rosarios Porque me importa un rábano Quiero fumar tranquilo como ébano 4 y 20, soy un barco de vapor La cosa es de cajón, volamos sin motor Congélame la voz Para hacerme hueco, sácame este corazón La suerte nos la suda, sabes Con cinco pavos viajamos en naves Local, chico, sucesos paranormales Hay muy pocos ratos que se sientan inmortales Paso las horas sin mirar la hora Todos los días se me muere una neurona Me conformo con las formas que se forman ellas solas Entro en bucle como olas En los ojos no llevamos las vendas Cielo magenta, el sol ya ha dado la vuelta No chingues con tu prisa, menda Enciéndete la sisa y practica vida lenta Ahí, ahí Cielo magenta, el sol ya ha dado la vuelta